Como parte de las acciones para atender las necesidades de la población, la titular de la región Lima, Rosa Vásquez, acompañada de sus funcionarios, llegaron a la provincia de Cajatambo, donde establecieron una agenda en común a través de la plataforma Tu Gobernadora Te Escucha. Una vez más, los alcaldes y la sociedad civil articularon directamente futuros proyectos, agradeciendo la iniciativa. Enormemente agradecido a la Gobernadora por haber tomado el tiempo de confundirse, sobre todo con todos los comuneros de nuestra provincia de Cajatambo, del cual el distrito de Copa y la población general también se sentirán muy contentos. Después de muchos años hemos tenido esta participación aquí en nuestra localidad de Cajatambo, que es la entrada principal de nuestra provincia de Cajatambo, y muy satisfactorio la reunión porque hemos tenido también la participación de todas las autoridades de nuestras poblaciones comunales. Para mí, excelente, excelente la iniciativa de la Gobernadora, y yo creo que eso necesita a la población descentralizar y escuchar a la población por sus necesidades. Durante esta mesa de trabajo, Vázquez Cuadrado detalló sobre el presupuesto institucional de apertura PIA, el cual ya viene siendo coordinado para el año 2024. Con el PIA que estamos armando este año, donde solamente vamos a ejecutar expedientes y ya listos. Los alcaldes están también ya preparando todo ello para la fecha del 31 de marzo, que es la fecha límite para presentar dichos proyectos. Por último, la autoridad regional señaló que este espacio de diálogo ha permitido conocer la problemática de cada provincia y priorizar proyectos en favor de las comunidades. Esta es la novena provincia que hoy visitamos, aquí terminamos esta primera etapa. Esta plataforma la vamos a continuar para saber cuánto hemos avanzado. Cuánto avanzamos nosotros, cuánto avanzaron los alcaldes, cuánto avanzó también quienes se han comprometido hoy día, entre ellos las comunidades campesinas y las juntas de regantes y en fin, toda la población que hoy nos enseña y nos espero, y poder evaluar y qué corregimos, cómo seguimos avanzando, porque va a ser muy bueno. Gracias a tu gobernadora Te Escucha, se ha logrado visitar las nueve provincias, donde 119 alcaldes expusieron sus demandas tras un trabajo en conjunto con los consejeros regionales y sociedad civil. Debo también agradecer, gobernadora, a este espacio que usted ha generado para poder recibir de primera fuente la problemática y las necesidades. Es la primera vez que nosotros, los de la provincia de Cajantambo, tenemos acceso a un diálogo directo con nuestro gobernador. Y eso nos complace de sobremanera. Los felicito, gobernadora, creo que es el inicio, como usted bien lo dice, de tiempos de cambio.